¿Qué onda YouTube? Yo soy Katerin y esto es Guitarra Tutoriales. Durante todo el tiempo que he subido tutoriales al canal, me he encontrado con muchos comentarios en los que ustedes me dicen que tienen muchísimas ganas de aprender a tocar la guitarra y que les gusta mucho la manera en que les enseño, etc. Pero también me he encontrado con muchos, muchísimos, a decir verdad, comentarios en los que me cuentan que tienen un profesor privado y que no les gusta mucho la forma en que les enseña. Me cuentan que su profesor es pedante, que es arrogante, que no les trata bien, que los hace sentir mal, que los desmotiva y la verdad me preocupa mucho escuchar eso. Yo sé que a ustedes no los conozco, pues, personalmente, pero creo yo que por la manera en que hemos interactuado en este canal durante todo este tiempo, hemos comenzado a crear un vínculo. Y es que ya sea que sus padres hagan el esfuerzo para pagarles las clases o que ustedes mismos ahorren el dinero para pagar a su profesor, me molesta muchísimo y me entristece sobre manera que se sientan así. Porque el trabajo de su profesor es de enseñarles y de motivarlos, no de todo lo contrario. Pues la única manera en que ustedes van a aprender es si se sienten motivados y se sienten animados. Nadie va a aprender algo obligado y mucho menos si su profesor les hace sentir mal. La idea de tocar un instrumento o hacer cualquier cosa que te guste en general es precisamente divertirte, sentirte bien, que te hagan feliz, disfrutar. Así que aunque está genial que tengan un profesor que les enseñe frente a frente, que los corrija las posiciones y que los ayude, no deben permitir que los traten mal y mucho menos que por la culpa de un mal profesor abandonen el instrumento o cualquier cosa que les guste. Si tu profesor no hace otra cosa más que insultarte o desmotivarte o simplemente no tienes onda con él, te recomiendo que busques otro profesor. Debe haber alguien más que sí esté dispuesto a enseñarte de buena manera. Y aunque no lo haya, piensa en la facilidad que nos ha brindado la tecnología que inclusive puedes aprender viendo videos en internet. Ya sean los míos o los de alguien más. No te rindas, todo es cuestión de tiempo. Con internet todo es mucho más fácil ahora. El principal motivo por el cual yo misma decidí comenzar este canal era para poderle brindar a la gente una herramienta de aprendizaje. Que no tengan que pagar nada. Y de todo corazón intento que las clases sean sencillas y entretenidas. Como yo, hay muchas otras personas ahí afuera en YouTube que hacen tutoriales. Así que pueden aprender con ellos o conmigo o leyendo un libro. Porque yo inclusive, yo misma aprendí leyendo un librito y viendo cómo se hacían las posiciones. Así que si yo pude, tú también puedes hacerlo. Si estás suscrito a este canal sabes que siempre leo los comentarios y que trato de ayudarles en todo lo que pueda. Inclusive les he dicho muchas veces que pueden seguirme en Instagram. Y que durante el día, si tienen alguna duda, pueden enviármela. Y yo con mucho gusto les respondo. Inclusive, si me dicen en Instagram cuando me sigan que me conocen del canal. Yo con mucho gusto les voy a seguir de vuelta. Porque así vamos a podernos mandar mensajes durante todo el día si quieren. Yo les quiero ayudar. El punto es que no se desmotiven por la culpa de un pedante profesor que no tiene vocación para enseñar. Una o dos veces al mes voy a subir un video parecido a este. En el que voy a aclarar todas las dudas que tengan. Y ya que estamos en esto de unirnos y para conocernos mejor y para ayudarles y en modo de agradecimiento por todo el apoyo que me dan siempre. Voy a hacer un listado en esos mismos videos donde les voy a recomendar cosas que les pueden ayudar no solo a aprender a tocar la guitarra y demás. Sino cosas que tal vez a mi me parezcan interesantes. Cosas que a mi me gusten mucho y que pienso que tal vez a ustedes también les puede gustar. Para así compartir un poco con ustedes. Ya sean páginas web, pueden ser juegos, aplicaciones, películas, lugares, bebidas, lo que sea. Y así vamos a compartir un poco más y vamos a interactuar mejor. Y es que tú mereces ser tratado de buena manera, así que no pienses lo contrario. Eso era todo lo que les quería decir el día de hoy. Recuerden por favor que la única forma y la manera más fácil de aprender es si se mantienen motivados. Así que por favor no se rindan que 15 minutos al día son suficientes para que puedan aprender. Todo es cuestión de tiempo y todo es cuestión de paciencia. Les dejo aquí el botón de suscribirse por si les gustó el video, quieren estar notificados para cuando suba un nuevo video. Ya sea de estos o los tutoriales, etc. En la parte de los comentarios me pueden decir que les pareció el video. Si les parece bien que comencemos a hacer esto para aclararles las dudas y para conocernos mejor, etc. Al final del video y en la caja de descripción les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Espero haberles podido ayudar un poquito y aunque sea haberlos motivado un poquito más. Nos vemos en el próximo video. Bye.